¡Aaron! Si estás leyendo esto es porque estoy muerto. Un día me di cuenta que estaba viejo y que estaba cansado de luchar por mantenerme de pie. Así que decidí volarme la puta cabeza. ¿Cómo se atreven a quitarme lo único que hago en esta vida? Por cierto, no te olvides darle a comer al gato. Te veo en el infierno. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué chido estás haciendo? ¿Cómo te atreves a reunir mi muerte? ¡Hijo de perra! 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 Gracias por ver el video.